Y otras veces ni te dimes contestar, ay qué mujer, ay qué mujer. Rodrigo de la Cadena promete que el público podrá disfrutar de un gran espectáculo este 25 de mayo en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. El motivo, celebrar los 101 años de este recinto cultural, el centenario del compositor Álvaro Carrillo y el lanzamiento de su más reciente producción Conversación en el Tiempo de Bolero, con sonido de trío. Ya el, primero es el disco, vamos a presentar lo que hicimos en el disco, entonces todo inicia desde el proyecto del disco. ¿Qué canciones hacer? La reunión con Gabriel, con el Gabi, es fundamental, que es el creador del sonido del trío que estamos presentando. Porque no hay trío, no hay voces, pero sí es un sonido trío, es el primer disco que hago con ese sonido. El cantante de Bolero se dijo feliz y satisfecho con su nuevo disco en el que participan Armando Manzanero y Carlos Cuevas. Traté de que este disco tuviera todo. Si te das cuenta, abarca casi todas las, algunas de las más importantes manifestaciones, tanto del bolero en su concepción rítmica, armónica, poética, como utópica, porque hablamos de temas distintos, de temas, ¿cómo te diré?, que eran tabú en el género, pero también está el primer bolero mexicano, el Madrigal de 1918 compuesto en Yucatán, está incluido en este disco, pero también vienen canciones de Álvaro Carrillo, pero también de Roberto Cantoral, de las raras, de las desconocidas. De la cadena comentó que ya se encuentra en pláticas con la secretaria de Cultura Alejandra Frausto para celebrar los 100 años del bolero en el Palacio de Bellas Artes. Es que mejor que celebrar este año los 100 años del bolero, con la sinfónica, en un gran concierto, con los grandes exponentes del bolero, de todo el mundo. Mi apuesta es que vinieran, que nuestro Festival Mundial del Bolero fuera en Bellas Artes, o un evento especial. Pues está el Sigala, que es mi amigo, he hablado con él, está Gilbert Santa Rosa, hay grandes exponentes, Eugenia León es una muestra orgullosa, representante de nuestra música, Ramón Vargas, el maestro Javier Gamarena, uno de los grandes tenores, que hace una María Grieber maravillosa, una Agustín Lara que canta una granada como nadie. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de Carolin González y Ubaldo Robles, Notimex.